Chicos, ahorita estamos con un hacker que tiene mucha velocidad, van a verlo ahorita en vídeo, van a verlo, que ahorita, miren la velocidad, miren la velocidad, van a ver, mira, lo ha matado de una Nemory, mira, mira, ya Y hace rato me ha dado un escopetazo desde una pared chicos A ver Nemory, nos puedes, nos puedes explicar lo que está pasando aquí Nemory, que te ha hecho a ti de hacker ¿De qué? ¿De hacker? Ajá, esa velocidad no es normal, tío, miren chicos, miren chicos, miren, me mató de una, chicos miren, miren, lo tengo hasta la grabado, chicos, no, en serio, esto es verdad 100% real, Marcelo, hola hacker, es así, hola hacker, es así Tío, me ha matado de una, me ha matado de una Vamos, vamos, Nemory, tú puedes, tú puedes matar a los hackers Buenísimo, Nemory Lo bueno, chicos, chicos, más bien que somos muy pros, más bien que somos pros Más bien que somos pros Ponte LionBot Si, ponete LionBot ¿Ves chicos? Miren chicos, lo mató de una Miren, what the fuck Chicos, hi, what? Chicos, díganme en los comentarios Chicos, díganle, 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 díganle en los comentarios ¿Por qué es tan rápido? Yo nunca he visto gente que es así, chicos, no No, chicas No queremos, nadie se ha cambiado ahí, chicos A ver chicos, escriban por los comentarios, escríbanse ahorita Miren chicos, mi dios es la pared Mi dios es la pared Nemory, Nemory Nemory, te está apuntando Miren chicos No, es que Ajá, miren chicos, en serio Eh, miren chicos, se llama Rubén Jeta, jeta Repórtenlo ahora mismo Pero chicos, ustedes trabajan Ustedes, ustedes, ustedes vieron así Ustedes, o sea, miren Miren, me está dando Yo nunca he visto así, tío Digo, what? No, no, este es hacker, chicos Entren a la forma y lo repórten Acá está, acá está Repórtenlo, chicos Todos los que están viendo este video Repórtenlo Pero tú, pero tú, pero tú, pero tu amigo Traspasaba las balas No, a ti no, a ti no Uno está diciendo que tu amigo Trabalaba las balas Bruno, estamos con un hacker No fue nada, ¿en qué? En hacer hacker No, 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 no ¿Cómo no le di? ¿Cómo no le di? No le di, me morí No, ya no quiero ser un hacker Yo no quiero ser un hacker No, 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 no Yo no quiero ser un hacker No No, atrás No puede No puede No, no, no Bien, chicos, miren Vean el video Miren, creo que no What? What? Esto no es normal Esto no es normal, tío Qué asco de vida Si me codo la batería Bro, pero tengo batería, tío Tengo batería No morí No morí Tengo batería Tengo batería Y se me acabó la batería, tío Oh, oh Chicos, miren, miren No sé, chicos No sé, chicos Mejor no Ay, no Vean Por cosas Me parece normal Que te maten Porque A ver El que está viendo el directo El que es el que vio Maxi Maxi, tú A ver, Maxi Alex No, en serio, tío A ver, Rubén Te damos Te damos Te damos 200 pavos Y dejas tus hearts Ok Cállate 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 Pero llegó el master Pero llegó el master Tío, que estoy adentro Vida Tiene poder Me comería 20 presas Tres Tres Acá llegó el más hacker, acá llegó el más hacker, chiquillos ¡Namoré, ayúdame, ayúdame! ¿What? Me ha quitado, me ha quitado Me ha quitado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién? ¡Qué asco! Tío, ¿qué tiene? ¡No morí, no morí, no morí! ¡Te va a matar, te va a matar, te va a matar, te va a matar! A ver, chicos A ver, todos escriban en el chat Jodido hack No es todo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué si me invitas? ¿Qué si me invitas? ¿Qué? No ¡No! ¡Me sacó del juego! ¡Me sacó del juego! ¡Bro, no morí! ¡Me sacó con el juego! ¡Namoré, ayuda! ¡Ay, ya! Ya volví, ya volví No sé qué pasó, pero algo, algo me sacó ¡No me voy a dejar de pasar con un brother! ¿Qué es mi niño? ¡Ay, pero! ¡Mi niño! ¡Ay! ¡Qué guapo! No sé, machi, esto no es, esto no es, esto es cierto Esto es cierto, machi, tío Estamos con un hacker ¡No! No hice nada No hice nada No hice nada No, no hice nada No, no, no lo podemos A ver, chicos Sí, a ver ¿Qué? 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 Espera, ¿alguien se unió? ¿No será XGamerLuis? Ah, no, era A ver, chicos Uy, el primo de chico Ahora, chicos, prepárense Prepárense para lo épico Acá viene el más poderoso hacker Más que este niño Hacker Ok, chicos Ok, chicos Están preparados No, amor, hay que estar preparados Para este niño Para este niño Que cree que Que es hacker ¿Quién es hacker? What What No, no, no Cuidado What Esa es la que tiene ¿Qué? Eh, eh, chicos Vengan al video Creo que lo tengo más atrás Y van a ver que me mataron No, chicos En serio Me llevo desde acá No No, chicos Este ya es hacker No Un hacker Bro Te cuento algo, Nemory Hace rato que me mató Y estaba mirando Para otro lado Y me mató Mira el video Mira el video, Nemory Uf Oh, oh, oh Buena, Nemory Casi, 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 casi Casi, casi Digo de número De número De número De número 15 ¿Sabes que quedan 7 días Para cumplir a nuestro humano? No te va a matar, Nemory Bro, Nemory Has mejorado un montón Este, este es un cazador De hackers Eh, déjalo, Nero ¿Qué le ha pasado, Nero, mamá? No, no, no No le digas Por ahí te hackea Por ahí te hackea Por ahí te hackea, brother Por ahí te hackea No le digas Ajá, pues Un pvp Un suscriptor Dice Eh, machi Machi Pone Dice Nemory Te dete un pvp Un pvp Tú cállate mejor Tú cállate mejor Rubén Yo soy casa de Dor de Demonios Ok ¿Kylo Ren? ¿No será? No, corazón Kylo Ren Se parece a hacker ¡Hala! ¡Ay, cómo traspasó! ¡Vamos, vamos, vamos! Casi, casi A ver, a pico A ver Yo tampoco ¡Vamos! ¿Qué? ¡Tío! No, 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 no Pero, no, 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 no ¿Qué video? ¿Qué video? ¿Dónde? ¿Dónde? El mío, el mío Te dijo que te ibas a caer la cuenta A ver, video, 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 video David Rosado Morón Ajá, cuando tú te fuiste en el chat Muerto A ver, a ver, video, video, a ver Ponelo más atrás cuando tú te fuiste Te bajas aquí en la puerta Te bajas aquí en la puerta Ahora sí me estoy dando cuenta de todo No, 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 no Yo soy el cazador de demonios de hackers de inframundo Y te voy a cazar a ti No, no, no Tío, tío Vale, a ver A ver tú ¿Crees que me puedes matar, no? En esa isla, no Esa isla, esa isla, no Es la que vamos a utilizar Voy a poner otra Me dijiste que querías matarle, ¿no? Me voy a cazar a un cazador de... Vale ¡Nemory! Algo se me desactivó Algo se me desactivó Algo se me... Algo se me desactivó ¿Se me está desactivando algo? ¿Caballero qué? ¿Con quién hablas? ¿Qué caballero? ¿Qué caballero? Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo muchos caballeros Un juego desde la temporada 1, hijo mío De la macha y que se vaya Quiero que vea mi directo Maxi Sí, solamente es esto ¿Qué, tienes miedo? A ver, Nemory Acá venimos para obligar con el hacker No hacer POP ¿O qué? Pero... Me enfrentó a uno Así que yo hago lo que me enfrentan Vale, 3, 2, 1, ya Puta, niño A ver, chicos Dejen en los comentarios ¿A quién le importa? Este Nemory no le importa nada Ni siquiera le importa Que un hacker le hackee la cuenta Mi cuenta es más valiosa que mi vida Pero... Dejenlo en el chat, chicos No creo que mi amigo... No creo que mi amigo me hackee la cuenta Te va... Dijo que te iba a hackear, Nemory No, no importa nada Pero esta cuenta es mucho para mi O sea... ¿El ratón? Eh... Estoy sospechando algo El tipo ya no está Sí, o sea Que se habrá ido Para hackearnos la cuenta Tiene sentido Yo no te estoy botando las restricciones Yo te estoy disparando Oye Hola, ¿sabe qué? Hola, doña Voy a caer a la cuenta Ah, ¿pa? Rubén, yo qué te estoy diciendo Rubén, yo qué te hice Porque no te hago un latino Mira, tú también eres tonto ¿Cuánto es uno más uno? ¿Qué? ¿Uno más uno o dos? No, mentiroso Es once Obvio No, no, tonto Eso es uno más uno No, uno más uno Es un normal No, cállense ustedes Cállense ustedes Yo lo tengo grabado Yo lo tengo grabado Yo lo tengo grabado Se lo puedo dar al piqué Esto Yo ya sé cómo hacerlo Yo ya sé cómo hacerlo Entonces, cállate Ah, tú también eres inútil Una cosa ¿Quieres que te caiga el 50 mañana? ¿Quieres que te caiga el 50 mañana? Rubén, Rubén, Rubén Yo no hice nada Rubén, Rubén, Rubén Rubén Yo ni siquiera grabé para YouTube Una cosa Si me dices algo ¿Qué? ¿Qué? ¿Mejor que me hago algo? ¿Qué? ¿No? Yo sé, yo sé A ver, primero, chicos No le vamos a decir Nadia Hacker Pero primero Quiero que se vayan ustedes Y nos dejen en paz Y Saúl Porque soy bueno Ya, y felices para siempre Pero yo no te acusé Yo no te acusé de Hacker Yo no te acusé de Hacker, Rubén Yo sí tu amigo Ajá No, no Y el de este Y el Sí Porque eso era verdad Y también me lo dijo el Nemory ¿Qué? 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 Yo qué Bro, yo ni siquiera grabé para YouTube Yo ni siquiera tengo un canal Que me estás contando Nemory ¿Qué? Eh, ¿cómo? ¿De dónde consigues esas alas? De un pack Ah, vale, así que paques Uno que venía con una muñeca ¿Qué? Voy a ganar, ¿sabes? Porque apareció en las flores A ver, tú ¿Qué? Oye, tú amigo El Rubén No sé qué Oye, tú amigo ¿Quién eres me honda aquí? ¿En el momento de ellos? Y yo No El Nemory El Nemory El Nemory y yo somos probosos Pero tiene el me honda aquí Yo y Nemory y este Max y corazón ¿Por qué? Porque matamos a toditos ustedes Yo creo... Yo creo... Yo creo que... Yo creo que... Yo mate a Max una vez ¿Cuántas rotas son? No sé, pero... Creo que vale hasta el 50 ¿Cuántas rotas son? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿cuál? Ah, ¿cuál? ¿Por qué? Yo creo que nosotros no somos los mejores Espera Maxi, Maxi, él sabe cómo recuperar las cuentas Entonces, nada ¿Y yo sé cómo va de ahí? Y yo sé, y yo sé todo, y yo sé todo, y yo sé todo, cómo, cómo, y yo sé todo, cómo reportarte ¿Y tú de qué compañía eres? Y yo sí, te voy a quitarte la mierda, yo ¿Y tú de qué compañía eres? De bobofón, ¿de qué? Maestro, ¿se fue que fue? Mmm ¿De qué compañía eres? publicly ¿Y...? zeggen Costa Danaín, no sé qué era bichito ¿Tú de qué compañía eres? ¡Ay, tú de Ange! ¿De Ange? sí y 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 no te vamos a empezar dime tu compañía yo no soy estúpido yo no soy estúpido yo soy inteligente un momento estos días te puede ir un poquito muy larga o vale que te estoy cogiendo la que vale por el nombre del video online yo te cojo por aquí el ip rubén espera una pregunta tú conoces a cabeza quien el que te volvió a cabeza si no es también un hacker tú también lo conoces tú también él también es un hacker rubén tú lo conoces vale manado muchas gracias gracias por conocer rubén gracias por conocerte tú eres un bien feo no inteligente y manuel decir a tu primo que es una caga pero rubén rubén yo qué hice déjalo echarle cuenta que amiguitos y yo os calláis ahora mismo nosotros eran dos amigos yo ni siquiera hablé yo ni siquiera abrí la boca yo ni siquiera abrí la boca guillo o os calláis y si os arrepentís dais las disculpas y eso o mañana lo mejor la ip la tenéis un poquito baneada ¿la ipet? pero 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 así no te por lo menos derrubar y cuál es mi ipet tú crees que yo te lo voy a decir pero eres tonto no lo que sí es que tú eres 192 puntos bueno no no me había que llamar me había que llamar gracias Ruben, Ruben, ¿yo qué hice? Déjalo, Nemory, déjalo, Nemory Yo ya sé qué está pasando aquí Yo ya sé qué está pasando ¿Qué día tan así? Ok 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 A ver, chicos, díganle a Nemory lo que están viendo este video Machi, quiero que le digas ahorita mismo A Nemory que vaya al otro chat Para que no le diga nada más Y para que hablemos nosotros Machi, quiero que le digas, escribí por el chat Uh, este niño rata El que se come la noche Eh, ok Marcelo Marcelo Me voy a unir a Nemory Me voy a unir, chicos Vamos a ver qué dicen esos tipos hackeadores Eben, espera Me está What? Por qué no parece mi skin, tío Ah, no, me voy a unir Ay, el niño rata El que quedé en la noche Chicos, por eso no hay que meterse con niños ratas Como este niño ruben No hay que meterse con ellos Chicos, si Eh, si hay un hacker por ahí en su casa Creo que hay un hacker ahí Cuando están jugando Fortnite Quiero que... Quiero que... ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? Tío, qué ha pasado Ah, shay Ah, shay No todos los días tenés sorpresas vos Porque sí Porque sí, Diana A ver, traelo Porque sí Sí, ya sé A ver A ver Esto no es normal A ver A ver Chicos No sé ¿Qué ha pasado aquí? No sé ¿Qué le ha pasado? Pero A ver Voy a llamarle a Nemory Ahora mismo Ahora mismo Voy a llamarle Ahora mismo A Nemory Le voy a llamar A Ori Da mismo No para el Sky Enspánico, chiquillos Chicos Tranquilos Yo tengo todo En control ¿Qué pasó? ¿Ustedes? ¿Te hackearon? ¿Te hackearon? Sí, ya me hackearon Sí, ya me hackearon ¿Por qué? Está llorando A ver No estoy llorando ¿Qué perro? Tío Rubén ¿Pero qué te dice? ¿Pero pone cómodos? No sabes que mi mamá lo tengo al lado. Mira, toma. ¡Papá! Ahora con lo mío. Ahora con lo mío. Ahora con lo mío. Ahora con lo mío. A ver, te voy a mandar con Maranemor y quiero ver si ya perdiste tu cuenta. No morí. Este niño no sabe hackear, yo conozco estos trucos, yo conozco un video. Este niño no sabe hackear. ¿Ya perdiste? Tranquilo, no me morí. Es una mentira, esto es una mentira. No va a pasar nada a tu cuenta. No, Nemory, tranquilo, a ti no te va a pasar nada. Sí, a ver, pregúntale a tu papá si tu cuenta es protegida, Nemory. Lo volví a entrar y aún tenía todas mis cosas. Espera, todavía te voy a pegar. Yo soy tonto, tío. Y me invita el hacker a un chat. Invítame, 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 sí o sí. Quiero hablar con ese ratón. Hola, ¿qué querés hacker? ¿Qué querés hacker? ¿Qué querés hacker? ¿Qué querés hacker? pero que quieren que quieren ok únanse únanse sabíamos no somos tontos rubén celipollas no es broma en tonto pero estúpidos ustedes son estúpidos nuestra cuenta es protegida a mi caso que no porque no protegida te digo porque te digo porque no es te digo porque no es protegida porque no porque yo soy hacker hacker pero espera espera tu espera nemo y callate tu eres hacker pero lo que no tendrás es tu amor de ella y tampoco no tendrás ninguna skin pero si tendré tu cuenta inútil si tendrás mi cuenta tendrás mi cuenta pero tendrás mi tendrás mi cuenta tendrás mi cuenta y el amor y el amor no tendré de ella pero lo tendré tu madre tengo todas las cosas que tú no quieres a ver a ver rubén salte del chat salte del chat salte del chat y ya hablamos por ahí A ver tío, hackeanos de una vez tío, no se nos gustan, que yo tengo la skin Iconic hackeada, que la ha conseguido como un hackerito. Venga Rubén, invítame, Rubén, invítame. Mira, mira, mira. A ver, enseñaros cosas burreras. Mira, 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 mira. A ver tío, a ver. Ahora me dices que no soy hacker, mira, estas cosas las he conseguido yo, quitándoselas a la gente, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Sí, sí, pero todas, todas estas, todas estas, ya puedes comprar todas. No todos. No, inútiles de móviles, inútiles. No, ustedes son retrasados tío, ustedes son más retrasados que la buá tío. Mira, mira, todo esto lo consiguió robando las cuentas. Oigan, ¿saben que cuando están hackeando, no sabían que cuando ya están hackeando se están perdiendo el tiempo porque tienen que ir a la escuela? No, porque a mí escribí a tu mambo. A ver, ¿cómo se llama madre? Antonia. Oye, Manuel. Manuel. Gusto conocerte. Uno, gusto conocerte. Ahora te gusta, ahora te voy a hackear como tú eres más maricón. ¿Cuál, cuál, cuál? Ese se llama skin noobie bot. Y esa skin también. Bro, esa skin no se consigue. Esa también se consigue, idiota. Pone una skin hackeada, pero... Bot. Pero hasta esta la tienen todos, bebo. Tengo toda la... Bueno, pero yo tengo todas las skin que hay. Yo tengo todas... Pero yo tengo todas las skin que hay. Y la de dos, y la de dos, y la de dos. Mira, 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 mira. ¿Estás viendo el baile? A ver, espera, quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí. No, 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 no. Nada, no. Brogue, quédate con la skin del elfo. Quédate con la skin del elfo. ¿Y para qué? Manuel, cuédate ahí con la skin del elfo. Sí, queda demasiado. Mira, mira, vos. Mira. ¿Está viendo? No, este mío ya es ratón. Este mío es ratón. Este mío. Una cosa. Bot de mierda, que eres un bot. Échate un PVP. Échate un PVP. Vosotros dos contra mí. Si me ganáis, os dejo la cuenta. Si perdéis los dos contra mí, os paneos. No, 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 no. Ok, ok, brude. Vosotros dos contra Manuel Castro. Tranquilo. Tío, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No me voy a poner nada. Tranquilo, tranquilo, tío. Primero lo expulso a este niño ratón de Manuel, que me cayó muy mal. Como lo expulso, mañana te quedas sin cuenta. Y la IP te la baneo y no va a poder usar ni el móvil inútil de mierda. Y tú tampoco, ¿no? Yo soy inútil porque yo tengo mi Wi-Fi, mi router. Y tengo una cosa que se llama Preventing Hack. Invítalo a este, ¿cómo se llama? A este, ¿cómo se llama? A este, ¿cómo se llama? A este, Bruno. Tengo una cosa que se llama Preventing Hack. Y yo también soy fan. Ajá. Pero ese amigo no. ¡Únete, Nemory, únete, 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 únete! ¡Tío, vengan! ¡Únete, Nemory, vengan! Muy bien. ¡Únete! ¡Únete, huevón! Venga. ¡Hola, titito! Tío, reivindicado. ¡Gracias por ayudarnos! ¡Nemory, únete! ¡Una, tana! ¡Venga, tío! ¡Ok! ¡Ustedes son malos! ¡Salte del chat! ¡Nosotros, don Amago, ganamos! ¡Salte del chat! ¡A todos los... ¡Ok! ¡Muyo! Amigo, amigo, titito, el que se comió el tic, mi tino. ¿Qué? Amigo, necesitamos que te pongas la skin más hacker que tengas. Para eso vas a servir. Y llevamos como 38 horas acá grabando. ¡Sí! Amigo, amigo hacker. A ver, titito. A ver, esa skin no es normal. Otra hacker. Que nadie la tenga. O sea, de otras temporadas. ¿Ese baile existió? No. Entonces, este vamos a darle. ¡Nooo! ¡Mashmellon ojo! Ponte la skin que tenías antes. No, haz el baile que no existe. Yo también tengo este baile, miran. Eh... No, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola, bebecito. Hola, no ves esto. ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Hazle el baile! ¿Qué quieres? ¡Hazle el baile! ¡Hazle el baile que los hice ahorita mismo! El que... ¡No, este! Este no. El otro. El otro. El... ¡Ese no! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡Hola, manueliga! ¡Nooo! ¡Bro! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡Hazle el otro! ¡No, ese! ¡Oy! ¡Ese! 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 ¡Ese lo tienen! ¡Ese lo tienes! ¿Ese tienes el baile, Hacker? ¿Hacker, tienes el baile? ¿Tienes el baile? Dímelo, mídemelo, a ver, Hacker, que no habla, mira, ese quedó sorprendido, no habla, pobrecito. Pobrecito. Oye, Hacker, ¿tú tienes este baile? ¿Qué? ¡Haz el baile, Titito! ¡Haz el baile! 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 ¡Haz el baile que te dije ahorita! ¡El que te dije ahorita! ¡Hazlo, hazlo! ¡Hazlo, hazlo! ¡El que nunca existió en el juego! ¡Cuando, esta es mi señal! ¡A las 3! ¡1, 2, 3! ¡Haz el baile! ¡Haz el baile! ¡Tipito! 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 Está buscando. Espérate, que está buscando el baile de Hacker. ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡No estamos buscando! ¡Hay un baile que él tiene que es Hacker! ¡El otro! ¡Eh! ¿Recuerdas este? ¡El otro antes de ese! ¡El otro antes de ese! ¡Tipito! ¡No tengo todo el día! ¡Este tío ya se va a ir! ¡Tipito! ¡Hazlo en 3, 2, 1! ¡Haz el baile! ¡No lo tengo! ¡Ese tío! ¡Ese tío! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese baile no ha quedado falso! ¡Ah! ¡Pues! ¡Entonces ese existió! ¡Sí! ¡Sí existe! ¡Sí! ¡Falso! ¿No lo tienes? ¿Lo tienes? ¡A ver! ¡Yo no lo tengo! ¡Pero sí existe! ¡Falso! ¡Ah! ¡Pues! ¡Sí existe! ¡Sí existe! ¡Sí existe! ¡Venga! ¡Invítalo a tu! ¡A tu amigo Rubén! ¡A tu primo Rubén! ¡El que se comía el mure! ¡Espera! ¡Una cosa! ¡No! ¡Una cosa! ¡Vosotros tres contra nosotros dos! ¡Ok! ¡Dale! ¡Invítalo a ese niño! ¡No! ¡Tío! ¡Ese niño! ¡Lo atrapó Anabel! ¡Mira! 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 me llamo Gabriel te llamo Cristian ya te lo escribí ay chicos ya me tengo que ir porque mi mamá ya llego mira ya lo escribí en el chat fíjate ya si la vi ya la vi ya lo vi chao Rafa anda por el parque Rafa si esta Fabri si esta jugando modo creativo ahorita si no ya chao donde vas no 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 ahí esta la chica chao Tito me mando petición ahora soy amigo de Tito invitarlo a Fabri oye mandame petición de amistad para que seamos amigos ok ok ya te mande apique ya te mande de todo ya yo soy tu amigo ya estaba haciendo un video para mi canal ¿tene canal? si bueno chicos hasta acá el video de hoy espero que les gustó el hacker ya se fue tranquilo bueno ya los dejamos el hacker bueno adiós еще un video